Feministas del colectivo Manejada reprobaron la violencia ejercida a una mujer que grabó como una pareja de extranjeros tiraba basura en una zona de matorrales en Paseo de los Viveros en Ixtapa. La mujer agraviada comienza a filmar a la pareja que estaba arrojando bolsas de basura en un área verde, pero tras gritarle por la acción, el hombre le respondió que no era basura sino hojas para después agredirla con un bat que saca de la parte trasera de su autocompacto. En el video se muestra como el hombre furioso le gritaba palabras de ofensa mientras le daba un golpe con el bat. Posteriormente el video se corta y con esto se ha desatado una serie de opiniones por el mismo acto de tirar basura en un lugar no establecido, así como la agresión que sufre la mujer. Ante esto, el colectivo del que es integrante, Zulema Gelover Reyes, dijo que se reprueba la violencia ejercida con la creencia de un marco legal que debe respetarse para que la violencia no se reproduzca en hombres y mujeres. Asimismo, no aprueban el acto de tirar la basura en lugares comunitarios. Nosotras, como colectivas, podemos decir que reprobamos completamente la violencia ejercida. Sin embargo, reconocemos también que el acto en sí no es adecuado. También reprobamos toda la... Pues sí, ¿no? O sea, como que el hecho de que alguien tire basura en las playas o en lugares comunitarios, pues no está en nuestro marco de defensa, me explico. O sea, también hay una vertiente del feminismo que se llama ecofeminismo, que defiende todos los recursos, los espacios, ecosistemas y demás, pues que nos provee vida, ¿no? Y que garantiza la misma. Para Meganoticias, Ruth Sánchez. Gracias. 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 Gracias.